Cualquier persona pudo haberse puesto bajo investigación durante el régimen comunista Esta luz que ven aquí en un búnker localizado en Tirana, la capital de Albania representa el terror que sufría la persona que estaba puesta en investigación en este mismo cuarto utilizando estos mismos muebles Estas personas padecieron bajo el yugo comunista y aquí justamente hay una placa que dice En memoria de las víctimas del terror comunista Este es considerado el Auschwitz de Albania Un campo de concentración lo que pueden ver Presos muchas veces por crímenes que no eran crímenes Pueden escuchar canciones de propaganda Se penaba a cualquiera que interpretara música considerada occidental El búnker luce en algunas partes Ángel, ¿y estamos tú y yo solo? Angie, esto está cerrado Pero miren, te puede hacerse una idea de cómo era esto ¿Qué te parece? Bienvenidos a la capital de Albania Nos encontramos ahora en Tirana Lo que les enseñé hace un momento era un búnker que fue construido durante los años del comunismo en este país Tienen que saber que la dictadura duró más de 40 años, 41 años en total y estaba bajo el control de un dictador llamado Ebraholtz Aquí se llegaron a construir cerca de 200.000 búnkers En este video vamos a explorar un poco los años oscuros de la dictadura comunista y también analizaremos un poco cómo afectó a la sociedad de hoy Hoy se pueden observar estructuras como las que tengo detrás de mí en casi toda la capital La ciudad se ha modernizado muchísimo Pero la pregunta en realidad es ¿Durante los años comunistas se podían encontrar estructuras como estas en el país? La respuesta la vamos a descubrir más adelante Pueden observar allí la pirámide de Tirana Actualmente se encuentra cerrada pero es un símbolo de la megalomanía dictatorial Como se puede ver por ejemplo en Rumanía con Ceausescu Se inauguró en el año 88 y su fin era pues ser un museo en oda al dictador Sin embargo hoy en día su uso es totalmente diferente Lo que se hace es exponer cuestiones de arte o tecnología Nada relacionado con su idea original El comunismo se inició en Albania en el año 1941 con un partido que se llamó el Frente de Liberación Bueno más que un partido era una especie de milicia partizana como en Italia Y no fue sino hasta 1945 cuando Ember Hotcha llega finalmente al poder Incluso han traído un pedazo original del muro de Berlín con el fin de recordar los estragos que causa esa ideología Quiero que observen las casas Como es esta zona, miren que bonito Fíjense como en esta zona parecen estar edificios bastante exclusivos Cada vez que yo me adentro a terrenos que pueden ser más hostiles Me encanta hacerlo con nada más y nada menos que mis super amigos Ey, ¿cómo andan muchachos? Bueno, 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 Gabriel ¿Qué te parece esta zona en la que nos encontramos ahora? Mira, la verdad es que está sorprendentemente bonita, ordenada, organizada, moderna Se ve súper bien ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en esta zona solamente podían vivir los altos jerarcas comunistas Esta zona se llama el bloque Y aquí no tenía acceso el público Estaba todo custodiado por militares Y bueno, pues estaban nada más las cabecillas del partido Incluido el dictador Se ve diferente quizás al resto más hacia las afueras del centro Donde están edificios a lo mejor un poco más antiguos, no están tan ordenados Ahora, un dictador marxista vocifera sobre la igualdad y la dictadura del proletariado y todo eso ¿Cómo crees que será su casa? ¿Una casa normal, pequeñita, como la de todo el mundo? ¿O una casa ultralujosa? Es que siempre es todo lo contrario Entonces debe ser una casa súper lujosa Bueno, vamos a descubrirlo Vamos a ver Observen la casa del dictador Enver Hodja Ocupa casi toda la cuadra Y es gigantesca Además, muy, 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 muy lujosa Ya lo pueden observar Los jardines son extraordinarios Observen el jardín Observen la piscina Observen la edificación Es una cosa de súper ultralujo ¿Pero cómo se mantiene Hodja en el poder durante 40 años? Bueno, gracias a sus asociados Sin embargo, la historia de las amistades de este dictador es bastante peculiar Comienza aliándose con Yugoslavia Tito era su principal aliado ¿Pero qué ocurre? Que Tito rompió relaciones con Stalin Y Stalin pasa a ser el principal amigo de Hodja Cuando Stalin muere, comienza la desestalinización Allí comienza este proceso de revisionismo En donde comienzan a cuestionarse todas las políticas estalinistas Esto no le gusta a Hodja Él está convencido de que el camino no es solo el de Stalin Sino el marxismo más puro Lo que lleva a que rompa sus relaciones con la Unión Soviética Y ahora sea aliado de nada más y nada menos que China ¿Qué ocurre? Que la distancia geográfica entre China y Albania es enorme Entonces estratégicamente era difícil la comunicación Eventualmente las relaciones entre China y Albania se rompieron Dejando a este último país total y completamente aislado del mundo Hay que recalcar además que el servicio militar en Albania Era obligatorio tanto para adultos como para niños Y es que aunque este país no tenía enemigos Había que prepararse para una posible amenaza Que solamente podía ser divisada por el dictador Como en todos los gobiernos comunistas Existía un centro principal de espionaje Esta es la sede oficial de la Segurimi La policía del estado Desde aquí se espiaba Se pinchaba teléfonos Y se insertaban estos micrófonos Llamados box en inglés En todos los aparatos posibles Vamos a ver algunos ejemplos De este lugar tan macabro Fíjense aquí en las imágenes Que hay en la pared Como torturaban a la gente La gimnada Cosas bastante feas Oh, wow, miren esto Donde tienen las cámaras Los micrófonos Lo que utilizaban para espiar Cuarto, ustedes vienen un micrófono Y si nosotros estamos aquí y hablamos Arriba se escucha Miren eso, lo pequeño que eran los micrófonos Esto es una representación de cómo era Por supuesto, este muro está cortado Pero tienen que imaginar que esto continúa El micrófono te lo pinchaban así en la pared De este lado tenías una persona que escuchaba tus conversaciones Y tú estabas en tu casa Pues de lo más tranquilo que Si decías algo del régimen comunista Ibas a tener seguramente un destino fatídico En esta mesa se esconde un micrófono espía Que utilizaba pues la seguridad del régimen Para espiar a las personas, ¿no? Entonces hay que buscarlo Encontrarlo Pero yo no lo logré Ni cinco personas que lo intentamos en el mismo momento Yo creo que el secreto está en pensar como uno de ellos Entonces ¿Cuál es el lugar en donde si la mesa se rompe Seguirías escuchando? Las patas No creo que sean Tienes que estar por debajo A ver Yo lo que vi más parecido fue este bichito aquí Pero ¿No es esto aquí? No Está roto Mira Esto está hueco Esta no Esto está hueco No lo consigo No lo conseguí Y le di vueltas Y hasta levanté la mesa y toqué No sé Los violines cuando están dañados Tú les haces así Y puedes escuchar Ciertas cosas en la mesa En la madera Pero Puede ser No sé Observen este micrófono aquí ¿En qué objeto? Pues nada más y nada menos que una escoba Imposible de conseguir Imposible Imagínense que ustedes Sospechan que tienen algo así en su casa No lo van a encontrar nunca Se fijaron en la cantidad de artimañas y artilugios Que existieron Y que todavía existen Sin embargo eso no es todo Aquí hay una cosa interesantísima Fíjense en esto Se trata de un búnker Bueno como los que vimos anteriormente Observen Wow Miren esto Wow Como les había mencionado antes Albania está repleto de lugares así Muchos han sido destruidos Otros se han perdido Otros todavía no han sido mapeados Y otros forman parte de exposiciones Vamos a ver que nos conseguimos en esta parte Vale Miren esto Llegamos a una zona en la que hay unas escaleras Aquí en el pasado seguramente hubo una escotilla Una trampilla Ahora lo han cubierto así Intentaremos buscarlo desde el lado de afuera Observen también el grosor de los muros Ya por supuesto no está en el mejor estado posible Porque han pasado muchísimos años Fíjense en el óxido Wow ¿Qué es esto? Vaya aquí no se puede entrar Pero a ver que podemos pillar Ah de hecho es esta parte No me había fijado Esto es un baño Pareciera casi como que todavía estuviese en uso Esto es lo que habíamos visto antes Un montón de escombros Este es el agujero por el que vimos antes Da bastante repelujo Y de hecho si apagó la luz No sé absolutamente nada Aquí A ver Eso es Y esta es la parte que les había comentado antes La malla superior Justo debajo estábamos hace un rato Presten atención a las ventanas Pero sobre todo a estos cables gruesos que están aquí Vamos a acercarnos para explicarles Estos cables que ven aquí Estamos a un costado de la casa Conectaban con la oficina de correos Porque eran pues digamos el link principal Eran la unión principal con los hoteles y las embajadas Era como el cable principal de espionaje Hoy en día están cortados Esto subía y se metía allá Por suerte este lugar dejó de ser un centro de terror Y se convirtió en un museo En este libro por ejemplo The Warehouse of Albanian Comunism Pueden ver cómo era el interior de una casa Muy interesante Muy recomendado Libros como esos retratan con bastante exactitud Cómo se vivía dentro de las casas Y cómo era el estilo de vida de la gente Pero qué ha pasado con todos esos prisioneros Qué ha pasado con las personas que eran descubiertas Pues eran enviados a un lugar de terror Ahora nos encontramos en la ruta Hacia un lugar muy remoto Si se fijan aquí ya casi no hay casas La razón por la cual este lugar es tan remoto Porque al final de esta ruta se llega a un lugar Como les contamos antes de terror En esta zona no hay casas En esta zona apenas circulan vehículos Es una carretera Una dirección que va y una dirección que viene Desde la capital hemos tardado casi dos horas En llegar hasta aquí El lugar es una carretera sin pavimento Es de grava prácticamente Y está en una zona muy aislada De hecho por este camino en el que nosotros nos encontramos No pasa nadie No pasa ni un solo vehículo Eso les da una idea de lo alejado que estaba Este campo de trabajos forzados Dicho de otra forma Este campo de concentración Lo que a mí más miedo en realidad me da Es esto de aquí Que esta versión de este auto No viene con caucho de repuesto Entonces si nosotros nos quedamos varados En esta carretera Va a convertirse en un verdadero problema Pero bueno No debería pasar nada Esta carretera no tiene defensa Y estamos en la soledad más absoluta Hay que andarse con muchos ojos Sobre todo con un carro tan pequeño Porque yo no tenía idea De que no había carretera pavimentada Y es un riesgo que nos vayamos a quedar aquí Varados y se nos despicha un caucho Entonces estoy yendo con muchísima precaución Exceso de precaución No solamente porque es difícil Sino porque estoy pensando después en cómo volver Hay que pasar por la misma cuestión Entonces ya ven lo accidentado del terreno Bienvenidos a la prisión de Spass Este es considerado el Auschwitz de Albania Era un campo de concentración Lo que pueden ver detrás de nosotros La verdad es que está en una zona bastante alejada Por lo menos de lo que es la zona capital De lo que es Tirana Bien metido en la montaña Inclusive aquí lo único que hay alrededor Son minas que están todavía en funcionamiento Pero fíjense el lugar que eligió Pues este dictador Enver Oksha Para que esto estuviese completamente aislado Sí, bueno el que traían para acá Era para sufrir los peores horrores De la dictadura comunista Nosotros ahora estamos en verano Pero en invierno Esto se llena de nieve hasta arriba Y se podrán imaginar Cómo pudo haber sido en su momento Vamos a explorar todo el campo Me imagino que podemos entrar Porque aquí no hay turistas Esto no es una zona turística Yo creo que ponen cosas en inglés Por si algún turista Como nosotros Se aventura a este sitio Tampoco hay un control De que no puedas venir De que sí puedas venir Tampoco hay letreros de advertencia Que no puedes pasar Más que todo son cosas Para que te vayas ubicando Vamos a explorar todo esto Muy de cerca Vamos a ver Este campo de prisión Está compuesto por distintos sectores Esto es una de las partes principales De aquel lado Pueden ver otra parte Que vamos a ir a explorar En un momento Arriba se encuentra Una explotación minera Que está actualmente En funcionamiento Y del lado derecho Hay algo muy curioso Observen lo que dice este letrero Dice aquí Eso quiere decir La imagen La imagen Del dictador Enver Hoxha Estaba aquí Retrocedan Unos 40 años al pasado Imagínense Estar aquí recluidos Presos Muchas veces Por crímenes Que no eran crímenes Eran presos políticos O eran Disidentes O era Sencillamente gente Que intentó escaparse Porque escaparse de Albania Estaba penado Y terminas en un campo De concentración Y todos los días Te levantas Y ves la foto Del dictador Que te metió aquí Una cosa terrible Un crimen Lo primero que vamos a hacer Es explorar un poco Los alrededores A ver que conseguimos Y luego nos adentraremos Para hacernos una idea De cómo era esto Ahora mismo Me encuentro parado En las ruinas De lo que fue En algún punto Uno de los bloques Digo yo Presumo yo Que fue uno de los bloques Hoy solamente quedan Algunas paredes De hecho Aquí pueden observar Lo que todavía sobrevive De las escaleras Vamos a rodear Por la parte de atrás Pero hay un barranco Así que tengo que tener cuidado Hago utilizado esto Para guardar a las vacas Este es el primer piso Estamos justo a pie de calle Este es el primer bloque Y a un lado Pueden ver Lo que queda De esta construcción Es apenas accesible Porque hay muchísimas Zarzamoras Y tienen pinchos Entonces voy a tratar De encontrar un camino Para el interior Aquí pueden ver La entrada Observen como Mucha de la estructura Ya no existe O se ha caído De todas maneras Intentaré meterme por acá A ver Tener mucho cuidado Porque fíjense ¿No? Aunque aquí No es tan peligroso Pero a medida Que me voy acercando A la esquina Vamos a caminar por aquí A ver Eso Fíjense aquí Como ya la cosa Se pone un poquito Más peligrosa ¿No? Nada exageradamente peligroso Pero bueno Hay que siempre tener cuidado Aquí ven incluso Los antiguos postes eléctricos Ya nada de eso funciona Junto a ellos Están los modernos Que todavía transportan La electricidad Fíjense Fue una prisión Que empezó a funcionar A finales de los años 60 Justamente Durante la época En la que Enver Hotscher Rompió relaciones Con todos sus allegados comunistas La gente que era enviada Para acá Muy poca sobrevivía Eran tratados como bestias Y vivían en condiciones Totalmente paupérrimas He logrado acceder al interior Y pueden ver Un poco como es Gabriel se encuentra En este bloque En el interior De hecho deberíamos estar juntos No sé si es buena idea Que estemos tan separados Pero bueno Aquí no tengo yo riesgo De que me caiga nada encima Es lo peligroso de esto ¿No? Se ve una ropa Pero Bueno y unas sandalias también Pero Esto debe ser más moderno Yo no creo que esto sea de la época Lo que ven aquí Es la entrada principal A la penitenciaría Este que ven acá A la izquierda Era un edificio administrativo Y el que está abajo Era una parte de la prisión Muy probablemente Lo que está allá Es también O formaba parte De la administración Se fijan que aquí Hay unos barracones Eso lo vamos a ir a explorar al final Si ustedes saben inglés Pueden entender lo que dice allí Yo lo voy a traducir De una forma un poquito Más amigable Para el canal Entienda que está entrando A un lugar En donde la libertad humana Y la dignidad Fue injustamente Esta palabra Ustedes ya entienden Observen este agujero de aquí Bueno en esta zona Es en donde los pocos visitantes Que venían Eran pues cuestionados Y se les interrogaba Y se les revisaba minuciosamente Ahora ya queda pocos o nada Me imagino que había Alguna especie de puerta No sé Y esto ¿Qué sería? No sé En este espacio Las personas que venían a visitar A los prisioneros Podían verles Por un máximo De 15 minutos Siempre Bajo la presencia De un guardia Y además Había barrotes Por lo que ellos Tenían que estirar los brazos Bueno Estaban aquí Donde ya ahora no queda Absolutamente nada Ellos Tenían que estirar Los brazos Y apenas podían tocar La punta de los dedos De sus familiares Aquellos que tenían la suerte De tener familiares Que pudieran visitar Lo que hacían los comunistas En Albani Era meterte preso En una zona muy distante De tu hogar Para que tú no tuvieses Contacto con tus familiares Entonces eran Casos excepcionales Todavía se puede apreciar La pintura original Que queda Estas son cosas que Lamentablemente No van a durar mucho Si algún día Ustedes vienen Puede ser Que esta pintura Ya se haya caído Incluso se aprecia El polvo Que ya se va desprendiendo De las paredes Miren Los colores originales Y todo Bueno en este momento Estamos encima De lo que eran Las celdas de aislamiento Aquí eran enviados Los prisioneros Que pues no hacían Un trabajo arduo En las minas como tal Y que además Pues eran de alguna manera Torturados en exceso Las habitaciones Eran súper pequeñas Apenas tenían Dos metros de alto Por un metro veinte De ancho Solo podían estar Parados O sentados Pero más allá de eso No había más para moverse Y ojo que en las habitaciones Podían meter a más De un solo prisionero O sea imagínense Lo estrecho Que se ponía el lugar Durante el invierno Las temperaturas llegaban A ser de hasta menos Diez grados celsius Y durante el verano De más de cuarenta grados Durante todo este recorrido No hemos visto Las celdas Donde estaban Los presos Vamos a mirar Un poco esta zona Y por último Les voy a enseñar Donde eran recluidos En esta parte Se hacían las filas Para poder ir a comer O sea ven como está Muy interesante ver Como lo han pues Intentado preservar Lo mejor posible Fíjense que si no Esto ya se hubiese Derrumbado Aquí era donde ellos Comían Y es la zona En la que También estaba la cocina Se pueden encontrar Esas columnas En muchísimas partes Hay que tener cuidado También porque Las escaleras No están en la mejor Situación posible Los prisioneros Como les dije Se encontraron recluidos En esta celda Cada día En esta parte En la que me encuentro Ahora se alineaban Se ponían todos unos Junto a otro Ese proceso Según algunos testimonios Era todavía peor Y más arduo Que el trabajo En las minas Aparentemente era tortuoso Porque podías pasar aquí Muchísimas horas Esperando a que los guardias Te dijeran Que es lo que tenían que hacer La razón Ninguna Que la pasaran mal Un poco más Fíjense que ahí dice algo No sé Pero al final Las dos últimas palabras Son Económica y socialista Y luego pueden ver El apellido del dictador Aquí Entonces aquí diría Esber Una frase de él No sé Más doctrina Por el que estaba aquí Metido Vamos a explorar un poco Las celdas Aquí alguien escribió Algo en el suelo No sé qué quiere decir Ya entiendo Seguramente era una visita guiada Que está explicando Que esto estaba dividido En seis partes Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un pasillo central Que imagino yo Era esta zona Y que en cada bloque Había por supuesto Una persona Entonces era Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Claro que estaba En aquel lado No tenía ventana Y el que estaba aquí Pues ya tenía un poquito más de luz Este es el segundo piso Observen como todas las habitaciones Tenían más o menos La misma configuración El estado del lugar Está muy mal Está casi todo oxidado Entonces Puede ser peligroso Quizás no ahora Pero dentro de unos añitos Estando a esta altura Observen Me da un poquito de repeluz Subir las escaleras Porque no hay baranda Pero sobre todo Porque siento que pueden ceder Bueno Vamos a adentrarnos un poquito más A ver qué conseguimos En los pisos superiores Uy Sentí algo aquí Carajo Ok Miren lo que me encontré aquí En la pared Espero que eso no sea Lo que yo creo que es Si lo es Es muy tétrico Hemos vuelto ahora Al edificio administrativo El primero Y aquí se nota Que tenían un poco más De No Un poco más no Bastante más Comodidad De hecho pueden ver Unos baños De la época Aquí se aprecia perfectamente El color de la pared Muy interesante Cuando todavía se aprecian Los colores Aquí hay algo escrito Pero no se llega a apreciar Hay más Otras marcas de mano No encontré marcas Salvo una De que parecían arañazos En las celdas Aquí me imagino Que estaban los oficiales Pintado ya como si fuese De hecho no sé si No, está pintado Algo que se ha criticado muchísimo Después de la caída De la dictadura Fue el hecho De que los guardias Muchos de los criminales No pagaron Por lo que hicieron O las penas Fueron mínimas Incluso la viuda Del dictador Continuó gobernando Un tiempo Y después Cuando se cayó La dictadura Ella siguió viviendo Como si nada Algo muy loco Como los crímenes De los nazis Fueron y siguen siendo Perseguidos Aún hoy Con mano férrea Porque todo el mundo Los está cazando Y por el contrario Muchos dirigentes comunistas Pues se han salido con la suya Ellos siguen su vida normal En casi todos los países Del mundo El nazismo Está prohibido Está vetado Está muy mal visto Que eso debería estar prohibido Lógicamente en todas las esquinas del mundo Pero el comunismo no Una corriente que es Igual De asesina Igual de mortífera Pero bueno Cosas de la historia Vamos a probar la parte Que les dije al principio Están Los edificios estos grandes Y aquí Fíjense Hay un caballo En estos barracones Es muy difícil llegar Porque no hay camino De hecho me acabo de cortar la mano Con una de esas moras Aquí por lo menos podemos verlos Estas eran seguramente Casas de almacenamiento O quién sé yo Ahí hay unos barracones igual Y podían dormir allí Los guardias Se puede apreciar un pequeño paso Hubo unas escaleras aquí Completas en algún momento A ver qué dice allí A ver si podemos descifrar algo ¿Qué pasa por acá? Ah, qué Eso Lamentablemente está todo en albanés Ahora mismo no tenemos posibilidad De traducirlo Porque además el internet No funciona en esta zona Si ustedes hablan albanés Nos pueden escribir En los comentarios Que dice allí Me corté un poquito Pero bueno no es nada No se las quita así Aquí unas cuantas espinas Y ya está Era todo esto Muy pequeño Y en un lugar Que además es muy bonito Pero bueno Pasaron cosas horribles aquí Dentro de 400 metros Gira a la izquierda Van ver que hay una estatua De la madre Teresa Y eso es porque Ella era originaria de Albania Guau ¿Sabían ese dato? Ella nació en Skopje En Macedonia Pero era de Enia albanesa Guau No tenía ni idea de ese dato ¿Qué? Aquí viene Aquí es de 30 Nos encontramos ahora En el pueblo de Berat Aquí detrás de mí Pueden observar una bandera O lo que es La alegoría a una bandera Cualquiera Si la ves rápidamente Podría pensar Que es la bandera de Albania Con su distintiva Águila bicéfala En el centro Pero si se fijan bien El águila Tiene una estrella encima Eso es porque Esta bandera Era la bandera De la Albania comunista Me paré aquí Para que la vean Porque ya no se consigue En prácticamente Ninguna parte Sin embargo aquí Se conserva Así que vamos a mirarla Un poquito más de cerca Observen como A pesar de todo La han grafiteado bastante Y aquí No entendemos nada Si ustedes hablan albanés Intenten traducir Medat 20 De Chator 1943 Entiendo que Medat será En la fecha Del 20 De quien sabe Cuando 1943 Margarita Tutulani Me imagino que es un batallón Italiano Me imagino que aquí estuvo Ese batallón Un batallón italiano Quien sabe No se A ver el otro lado De este lado No hay nada Está esto que hace De asta Y nuevamente aquí tenemos La bandera Con la estrella Nos encontramos ahora En un cultivo Aquí es una zona Agrícola Como pueden observar De hecho En esta parte Están plantando Lo que parece ser Olivos Sin embargo Enfrente de nosotros Se encuentra una cosa De lo más curiosa Y es algo que se aprecia En todo el paisaje albanés Lo discutimos al principio Del video Y es la paranoia De Enver Hoxha Con respecto A la seguridad No estamos hablando De otra cosa Sino los famosísimos Bunkers De Albania Miren este complejo Bueno este que está aquí Ya no existe Este sí que Lo podemos ver Lleva más de 30 años Abandonados Ya muchos de hecho Están llenos de tierra No se puede Acceder a ello Observen lo curioso Que es esto Miren ahí Gabriel Fíjense Como es por dentro Wow Miren como es eso Por dentro Nosotros no lo podemos ver Porque el acceso Principal está Bloqueado Pero ustedes Si lo pueden ver mejor Desde esta perspectiva Ya veo de ver El video después Que curioso Ya han sido Cubiertos por maleza Así que muchas veces Ustedes quizás Están junto a uno Y ni siquiera Se dan cuenta Está el primero aquí Aquí hay otro más Aquí está Angie Hola Angie Hola Y de hecho Allá hay muchísimos más Junto a nosotros Se encuentra una carretera Bueno de aquel lado Está la autopista Pero esto es una carretera Secundaria pequeñita Están como en una hilera Ahora la gran pregunta es ¿Contra quién Se estaban preparando? ¿Contra quién Iban a pelear? ¿Para qué se construyeron? ¿Quiénes eran los enemigos? La respuesta es Nadie No había enemigos No había ningún país Que les amenazara No había realmente nada Todo producto De la megalomanía Por supuesto que hay Detractores de esto Y usted va a decir Que Estados Unidos Y todo aquello Pero la realidad Es que todo esto Fue una pérdida de tiempo Una pérdida de dinero Y nunca se utilizó Nada relacionado con los bunkers Sí, tuvieron lugar Algunas operaciones efímeras Organizadas primero Por el Reino Unido Y posteriormente por Estados Unidos Pero la mayoría de estas Tuvieron lugar Durante la Segunda Guerra Mundial Y aquellas que se extendieron Hasta 1951 Nunca llegaron a completar Ninguna misión Pues los agentes Casi todos albaneses En el exilio Eran capturados Tan pronto aterrizaban Y de no ser así Sus acciones no alcanzaban A salir de las fronteras De su pueblo El dictador Hocha Escribió unas memorias tituladas La amenaza angloamericana en Albania En donde narra estos episodios Según su perspectiva Pero por ser casi irrelevante En cuanto a seguridad Y no representar Una razón de peso En pro a la construcción De miles y miles de bunkers En Albania Este pobre argumento Que intenta justificar El despilfarro del dinero albanés No se toma en cuenta en este video Nos queda un último lugar Que explorar Y es el búnker personal Del dictador Era un búnker Como cualquiera de los otros Que ya han visto Bueno Nada que ver Es totalmente diferente Y ahora mismo lo van a ver Miren el tamaño del complejo Una cosa descomunal En esta zona Hay como cierto tipo De camuflaje Para el edificio Allá atrás Pueden observar Que en realidad Se trata de una cosa De concreto Que está oculta Entre la maleza Nos encontramos ahora En las entradas Fíjense El grosor De la puerta principal Es una cosa Bueno De concreto Y metal Vamos a ver Que nos encontramos En el interior Segundo refuerzo Tercer pasada Ya van Una, dos, tres Cuatro cámaras de seguridad Se utilizaba todo esto Para quitarte las impurezas Del exterior Lo que se llama Un cuarto de descontaminación Y estos son objetos De la época O la estrella comunista respectiva Pero como era El cuarto de este hombre Era una cosa sencilla Aquí de hecho Pueden ver un teléfono Que fue utilizado Por él personalmente Dice que no se debe tocar nada Así que yo no lo voy a tocar Utilizado en el año 1972 Por el hombre Así que Vaya objeto Ahora Si se fijan Las paredes No son de concreto Sino que tienen un revestimiento Este es el único búnker En el que se hizo algo así Para darle un aspecto Más lujoso Justamente detrás de esto Se encuentran Una especie de suspensores Metálicos Que protegían Aún más a la persona Que se encontraba En el interior Y por supuesto Ya se podrán imaginar Lo que es esto Además se encuentra Un baño gigantesco Al lado de esta habitación Pero bueno Ya se hace una idea De quién durmió aquí ¿Verdad? Esto que ven aquí No es un adorno Es un contáiner De oxígeno En caso de que Hubiese necesidad De quedarse aquí Por mucho tiempo Y además Junto a esto Hay un sistema De calefacción Es decir Aquí se estaba Bastante bien Bastante cómodo Hay recuerdos De la ocupación italiana Observen como Arriba Sale el Reino de Albania El sueño de la Italia fascista Fue siempre Anexionar Este y otros terrenos De hecho Mussolini Invadió este territorio Con la ayuda De los alemanes Esto que ven aquí Un uniforme alemán Original Al igual que este De acá Y esta habitación Estaba reservada Para el primer ministro Pueden observar Que también Es bastante Lujosa Hay una televisión De la época Estas televisiones Se podían comprar Solamente con el permiso Del partido La cuestión es que El comunismo Era tan férreo Y Albania Estaba tan aislada Que estos televisores Eran modificados Para que no pudiesen Captar señales Que no fuesen De este país ¿Cómo eran las fronteras? ¿Cómo eran las zonas Por las que tenías que pasar Si intentabas Escaparte De Albania? Se trataba De una alambrada Muy larga Que además Tenía un sistema De alarma Muy eficaz Si un animal O un humano Tocaban esa alambrada Con un sistema Muy sofisticado Se avisaba Al puesto de control Más cercano Y ellos inmediatamente Venían aquí A revisar Muchísimas personas Perecieron Intentando atravesar Intentando atravesar Alambradas Como estas Aquí En esta sala Junto a esta frase Se resume La ideología comunista Esto está escrito en albanés Y fue escrito por Lenin Originalmente en ruso Dice Tenemos una prueba práctica Que demuestra Que las fuerzas Juntas de obreros Y campesinos Liberados de la elección De los capitalistas Realmente maravillan Junto a esto Se encuentra Un uniforme original De un prisionero albanés Sufiriendo por supuesto Una suerte De mini prisión En donde fueron torturados Por no seguir Estas ideologías Hoy son muñecos En su momento Eran personas En este viaje Hemos explorado Algunos rincones De la Albania Que todavía siente O resiente Su pasado comunista Es cierto que el país Desde la caída Del dictador Ha florecido Y la diferencia Se nota a flor de pie Es importante también El estudio Del marxismo Especialmente Hay que saber Que Marx escribió A los 29 años El manifiesto comunista Pero esta no es La referencia Que habría que seguir El libro más importante Que les recomiendo Deben estudiar Es El capital La obra En mi opinión Más importante De este pensador Hay que entender Que además Las ideas Se desvirtúan A lo largo del tiempo Por tanto Marx no podía saber Lo que iba a ocasionar Dicho esto Hay que también saber Que el comunismo Ha sido la ideología Más mortífera De toda nuestra historia Y que cada uno De los líderes Luego la adaptan A sus propias necesidades Mao en China Con el maoísmo Stalin en la unión soviética Con el estalinismo Lenin con el leninismo Chávez con el chavismo E incluso En Berhocha Con el hochaísmo Hocha creía Que aquí Que aquí en Albania Se iba a implementar El marxismo Leninismo Más fundamentalista Y más puro De toda la historia Del comunismo Eso derivó En una dictadura Cruel Represiva Y mortífera Sin lugar a duda Y esto ha sido El común denominador En todos los estados Que aplican El sistema comunista O que intentan Llegar a ese sistema Porque ningún país Lo ha logrado Pues se trata De una utopía Inalcanzable Imposible Y bueno Pero que sin embargo Hay que estudiar Lo más profundamente posible Para entender Los fallos intrínsecos De este pensamiento Nuestros fallos En la actualidad Y que ideas Podríamos tomar Para adaptarlas Al mundo de hoy Hoy en Albania El comunismo Está totalmente repudiado Los monumentos Han sido derribados Las estados Han sido quitadas Y suplantadas Por otras Y bueno Esa es la historia Hasta hoy La realización de este video Ha tomado Más o menos Cinco días ¿No chicos? Ha sido bueno Porque ustedes Claro Lo están viendo instantáneamente Pero nosotros Hemos tenido que viajar De norte a sur De este a oeste Para encontrar Esas imágenes Tan especiales Que han disfrutado aquí Esperamos que el video Les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse A este canal Darle like Activar esa campanita Porque nos ayuda muchísimo Para continuar haciendo videos Como estos Tampoco olviden Seguirnos en nuestras redes sociales En mi caso Arroba La vida de M Arroba Mariemili Barra baja Angeliana K Y Gabriel Herrera Barra baja Bueno chicos Es hora de despedirse de Albania Chao Cuídense mucho Adiós Hasta una próxima aventura Nos vemos Chao Chao